¡Mira lo que me encontré! 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 ¡Pero qué lindo lo que me encontré! De mucha carne Uy, 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 esa cadera Que rico Uy, que rico Quiero dejar Ay, que rico Mira lo que me encontré 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 ¡Gracias! 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 que no se ve a la camisa que aquí el diablo, que aquí el diablo señores, señores, aquí el diablo que aquí el diablo que aquí el diablo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el cristal! Escribe la canción que me llevo Escribe la canción que me llevo